¿Quién es la princesa más linda del mundo? ¡Mí! ¿Y quién es la reina de papá? ¡Mí! ¡Te amo papi! No te merece ese viviente que a su lado pierdes el tiempo Nunca te olvides que eres la reina de papi Todo hombre debe de tratarte así Por él conoces cigarrillos y un par de sustancias que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta tiene seis tatuajes y un gui en su cuello Tu destina está desnuda y un vocabulario que no es muy decente A mí siempre serás la niña y en mi calendario tú nunca creces No te merece mis expectativas porque princesa llegan al cielo Y yo te recuerdo cuando eras pequeñita y te cantamos una canción para dormir Duérmete mi niña, duérmete mi amor No es tu culpa enamorarte de un perdido Los hombres nos disfrazamos por lograr el cometido Eres presa de leones con maldad Y una joven inocente es muy fácil de atacar Mi amor es lo más bello y la vez lo más ilógico Mi niña, la vida es así Por él conoces cigarrillos y un par de sustancias que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta tiene seis tatuajes y un gui en su cuello Tu destina está desnuda y un vocabulario que no es muy decente A mí siempre serás la niña y en mi calendario tú nunca creces Algo especial Algo especial I know what you like Por él conoces cigarrillos y un par de sustancias que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta tiene seis tatuajes y un gui en su cuello Tu destina está desnuda y un vocabulario que no es muy decente A mí siempre serás la niña y en mi calendario Siempre serás la reina de papi Dedicado a todos los padres Que pese a la edad que tengan sus hijas Siempre serán protectores y guardianes Aquí A mí siempre serás la niña y un gui en su cuello A mí siempre serás la niña y un gui en su cuello O